¡Suscríbete al canal! 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 el responsable de massacrar otros pueblos germans y toda la resistencia global a este sistema de muerte. Todas las guerras de los capitalistas se hacen únicamente en beneficio de los intereses de los poderosos y las pagamos los pueblos. La clase obrera mundial se ha de negar a la guerra contra los germans del país veí y dirigir la seva ràbia contra los opresores que nos condemnan a la miséria. Per tot això exigim sortida immediata d'Espanya de l'OTAN. Això implica el desmantellament de les bases militars de l'OTAN i de la Unió Europea i de la seva presència militar al territori espanyol. Condició per al sí al referèndum de l'OTAN l'any 1986. Rebuig total a la participació d'Espanya a totes les guerres. Paralització immediata de l'enviament d'armes a Ucraïna i tornada de les tropes ja desplegades a aquest país. Aturar l'augment de les despeses militars tal com planteja el govern PSOE-Podemos que s'han de considerar pressupostos de guerra i aturar les conseqüències en la retallada de serveis socials públics i de la intensificació de la seva privatització. L'objectiu d'arribar al 2% del PIB pel pressupost de l'OTAN anunciat recentment pel senyor Podre Sánchez és un atac directe a la classe treballadora. Diem-no el pacte de rendes proposats per el PSOE com la panacea salarial quan no és res més que un nou marc d'explotació on els que sempre posem la nostra força de treball no hi tenim res a guanyar. Denúncia de la guerra comercial que paguem les classes populars als agricultors i ramaders amb l'augment insuportable del preu de l'energia i la paralització d'importacions i exportacions. Especialment, ho paguem la classe obrera amb l'augment de l'atur que ha de per si mateix insuportar-la. Denúncia de la col·laboració de la Unió Europea i el govern espanyol amb organitzacions netament feixistes d'Acraïna com són el batallón Azor, herebes directes del nazisme i que estan duent a terme des de l'any 2014 matances de la població civil de parla i cultura russa de les ètnies no blanques i de minories com els jueus i l'ètnia gitana. Que el govern reverteixi les mesures contra la llibertat d'informació i de la propaganda de guerra que dur a terme en col·laboració dels grans mitjans de comunicació. El xantatge belicista en el qual estan sometent a la població és inacceptable. Explicacions als ajuntaments de Tarragona i Reus per les imatges recents del pas de vaixells, tanks i material de guerra per les nostres ciutats. Ni l'OTA ni l'exèrcit espanyol són benvinguts. Finalment, des d'aquesta coordinadora ens solidaritzem en tots els pobles que resisteixen i lluiten contra la barbàrie i la guerra dels capitalistes. Des de la plataforma formada per CNT, CGT, Partit Comunista, Treballades de Catalunya, Organització Política Trinxera, Corrent Classista, Primera de Maio i persones a nivell individual, us donem les gràcies per estar aquí i defensar que no volem estar a l'OTAN. Ara passo el micròfon a les persones que formen part d'aquesta plataforma i a qui vulgui dir unes paraules. Gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per assistir en aquest acte, en aquesta concentració, en rebuig de la cimera de l'OTAN que, com tots i totes sabem, s'està donant a terme avui i demà continuarà a la capital de l'Estat, a Madrid. Nosaltres, com a Partit Comunista, jo com a representant ara mateix del Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, tenim una posició clara de rebuig contra l'OTAN i contra la seva cimera i com a tal tenim una línia concreta que ens agradaria transmetre aprofitant l'acte i són unes breus línies. En aquesta cimera se pretende formular un nou concepto estratègico que profunditzarà en la agresividad de la OTAN. El desenvolupament de l'agenda OTAN 2030 no només se sitúen a nostre país com a una punta de lanza de los agresivos planes imperialistes de los Estados Unidos y de la Unió Europea hacia la parte sur del Mediterráneo, el Shael y el Oriente Medio. Lo que los imperialistas denominan nueva concepción estratégica para la defensa y la seguridad se traduce en una indisimulable escalada en la agudización de las contradicciones interimperialistas que se manifiesta en una mayor agresividad en la competencia entre Rusia, China, la Unió Europea y los Estados Unidos siendo la preparación para la guerra de lo que marca la verdadera agenda de la OTAN. El incremento de la inversión económica de China en la región de África y su presencia militar en algunos de los países y la mayor influencia en Oriente Medio tanto de Rusia como de China como consecuencia de los cambios producidos en la correlación económica capitalista internacional bajo la ley del desarrollo desigual han convertido esta región en el escenario principal de disputa por el control de los mercados, las reservas energéticas y las rutas de gas y de petróleo. Lo que el gobierno socialdemócrata presenta como una oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones entre los aliados no es más que la plasmación de la implicación completa de nuestro país en los agresivos planes de la OTAN y la confirmación de la continuidad del uso del territorio español para la agresión de terceros países. El Partido Comunista de los Trabajadores de España rechaza enérgicamente la celebración en nuestro país de esta cumbre de la OTAN y expresa su disposición a fortalecer la lucha por la salida de nuestro país de esa alianza interimperialista. Llamamos al movimiento obrero y popular a movilizarse ante la celebración de esta cumbre para manifestar el rechazo de nuestro pueblo ante cualquier tipo de involucración de nuestro país en los planes de las potencias imperialistas para exigir el fin de la presencia de las tropas extranjeras en nuestro territorio y para denunciar el papel de quienes hablando en nombre de la paz fomentan y apoyan todo tipo de agresiones contra la clase y los pueblos del mundo. Muchas gracias a todos por escucharnos y para el mundo. Passem la palabra a los compañeros de la corriente clasista. Muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como bien dijo el compañero antes, vengo a hablar desde la corriente clasista primero de mayo. Nosotros siempre estamos insistiendo en lo mismo, digamos, podemos tener un discurso explicando toda la historia de la OTAN y de diferentes cosas y un análisis político pesado podemos hacer y demás, pero somos conscientes que no vamos a revertir nada si no se revierte la dinámica de la política popular que hay en la ciudad que es la de no fomentar un trabajo conjunto entre diferentes organizaciones, colectivos y personas inquietas que no encuentran un espacio colectivo y buscan donde poder realizarse. la creación del bloque Antiotan de Tarragona pretende conseguir esa manera de trabajar en la cual a pesar de que cada uno venga de un colectivo diferente con principios estratégicos diferentes y que no estén personas individuales que no tengan un lugar pues que lo encuentren y haya un espacio de debate continuo de la política de clase que nos afecta a nivel local y estatal consideramos que el enemigo está mucho más fuerte que otras épocas es verdad que está en una época de crisis porque hay una lucha a nivel mundial de cómo se reparte el poder hay un sector que busca la multipolaridad de los poderes y la OTAN busca ser siendo el eje hegemónico y unipolar donde se concentra todo el poder de Occidente y en lo posible del mundo nosotros ya hacemos un llamado real y de verdad que quienes están aquí no se han sumado a la organización del bloque que muchísima gente ha estado invitada y organizaciones también y hayan sentido que tenían que estar por obligación ética moral y por una cuestión de que tiene unos principios humanos de que aquí no puede no estar que tiene que estar presente les pedimos que se sumen a estas convocatorias en las cuales organizamos este tipo de actos para que el debate sea mucho más profundo y podamos elevar cada vez más el nivel nuestro de conciencia y en lo posible de quienes nos escuchan quienes son nuestros amigos familiares y allegados que nos escuchan con interés como analizamos la vida diariamente y cuáles son las alternativas que planteamos para revertir la situación social en la que vivimos somos conscientes que aquí nadie va a ser ni un Che Guevara ni un Fidel Castro ni ninguno de esos grandes pre-sprós los cuales nos preceden y nos inspiran para poder seguir combatiendo al enemigo permanente que es la patronal y en toda su representación a través de los diferentes estados y ejércitos sin más muchísimas gracias por estar aquí y les recuerdo a todas las personas que están organizadas en algún lugar o que son inquietas y siempre están que busquen un espacio de debate y en lo posible que si se quieren sumar al bloque Antiotan que va a seguir y vamos a ver cómo se transforma según las vicisitudes sociales todo el mundo está invitado a participar a conocernos y muchísimas gracias y démosle la vuelta a esto que si no nos vamos a la mierda muchas gracias chau chau no habla nadie más ¿no? bueno ahora procederemos a colgar la pancarta OTAN NO PASES FUERA 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 NTES FUERA OTAN NO PASES DE PASES NO PASES FUERA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.